Bueno chicas y chicas, bienvenidos a una nueva serie, ya veremos todos los escondites de los mapas de Bloodstrike, de la zona más bien, pues, bueno, primero vamos a irnos a Lumber Mill, esta vez le toca Lumber Mill, bueno, ya cayendo acá, vamos a lutar un poquito porque, no hombre, no llega alguien por detrás y valemos. Bueno, ya, los primeros escondites, el primer escondite más que nada, está en esta parte, aquí tú puedes sepultar, si tu escuadra se ha muerto y todo eso, y también puedes disparar por allá, aunque es muy difícil, pero bueno. Ya en el segundo escondite, nos hicimos para acá, no está muy lejos de hecho. Tal vez algunos ya lo hayan conocido, ese escondite, pero ese es escondite, aquí es más que nada para esconderse, no para nada más, aquí puedes disparar, jurarte, lo que sea. Solo que sí te pueden disparar, bueno, ya, en el tercer y último escondite, sí, esto cuenta como escondite, sí, aquí también te puedes esconder igual que allá, pero aquí no estoy respondido, o sea, no me recomendaría, pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Un like para la parte 2, adiós.